Bien, estamos ya con la doctora Jenny Vilcatoma, ex procuradora. Jenny, buenas noches, gracias por estar aquí en Reds y Poder. Gracias por la invitación, es un honor para mí. Jenny, para comenzar, solamente para conocimiento de algunas personas que quizá no sepan, ¿tú eres de qué parte del Perú? Yo soy ayacuchana, de Huamanga. ¿Tú has estudiado tu carrera universitaria allá o en Lima? Yo he estudiado en el Colegio María Auxiliadora, el Seleciano, en Ayacucho. He estudiado en la Universidad San Cristóbal de Huamanga toda mi carrera de Derecho. Y mis estudios posteriores los he hecho en diferentes lugares en Lima, en los diferentes lugares donde me he encontrado labrano. Bueno, ¿tú has vivido entonces de muchas maneras el embate del terrorismo en la zona ayacuchana? Sí, he nacido en la época del terrorismo. He vivido mi niñez, mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, hasta que se capturó al señor Abimel Guzmán. En la cual, a partir de esa fecha, Ayacucho logró retomar su tranquilidad. Yo recuerdo que fue en septiembre, estábamos en un paro armado de varios días y después de varios días supimos que habían capturado al señor Abimel Guzmán. Yo recuerdo a mi familia llorando de emoción, de miedo. Son recuerdos que uno tiene por haber vivido ahí, ¿no? El terror. De esa época, digamos, de tu estancia, tu crecimiento, tu aprendizaje en Ayacucho, ¿has tenido, tienes imágenes de violencia, de muerte a tu alrededor? He vivido protegida por mis padres, he conocido el sufrimiento en Ayacucho. Creo que ello me ha dado bastante fortaleza para poder cumplir o para poder sobrellevar momentos duros que me han tocado vivir. Posteriormente, sí he estado cerca de la muerte al conocer al señor Ezequiel Nolasco y al tenerlo vivo ante mis ojos en mi despacho cuando era fiscal en el caso de la centralita en Chimbote, a quien lo vi llorar de miedo, de terror, a quien lo amenazaron en mi presencia de venir a matarlo a la fiscalía si es que seguía declarando. Y de ver cómo los sicarios vinieron a la fiscalía y si no entraron fue porque yo había llamado a la policía. Y bueno, definitivamente su asesinato en forma posterior marcó mi vida después de mis recuerdos en el año 2012, el 19 de octubre, que fue el día en que yo lo conocí. Siempre me quedó en la mente la preocupación por qué ese hombre no fuera asesinado. Yo recuerdo que a veces contaba meses y decía, y me alegraba a lo lejos que el señor estuviera vivo. Me llamó en varias oportunidades llorando. Me llamó cuando asesinaron a la señora Iglesias Aldarrea, que era su testigo clave para el juicio en el caso del asesinato de su hijo, cuando tentaron por primera vez contra él en el año 2010, indicando que habían matado a su única testigo. Luego me llamó llorando cuando sobresayeron su proceso. Siempre comentaba conmigo esas desgracias que le ocurrían cuando yo me encontraba allá lejos, en la ciudad de Loreto. Jenny, como una referencia para ubicarnos un poco, podría ser descortés la pregunta, pero creo que tiene un mando de periodístico. ¿Qué edad tienes tú? 37 años. Eres una abogada joven y en esta juventud tienes responsabilidades sobre tus manos o has tenido muy importantes. Eso ha marcado tu vida profesional, sin duda. Definitivamente ha marcado mi vida profesional, ha marcado mi vida como persona, como mujer. Pues yo saqué mi título, inmediatamente entré a trabajar a la fiscalía en Ayacucho, fui docente en varias universidades. Hice muchas cosas porque soy bastante hiperactiva, tengo mucha energía. Pero cuando yo trabajaba en la fiscalía de control interno en la ciudad de Ayacucho, llegué a cumplir con todos mis estudios y tenía aspiraciones de ser fiscal. En Ayacucho no se me daba la oportunidad y solicité a Lima que me nombraran en cualquier lugar del país porque quería aprender. Había estudiado mi especialidad en la Contraloría de la República, en contrataciones, había estudiado cursos en auditoría interna, de forma tal que me permitía tener un manejo sobre los delitos cometidos por corrupción de funcionarios. Y con esa aspiración de querer aprender, presenté una solicitud a la Fiscalía de la Nación. De pronto me llamaron, me dijeron que había una plaza como fiscal provincial en El Santa. Yo debo confesar que yo no sabía dónde quedaba El Santa. Pensé que era por Moquegua, pero resulta que El Santa era chimbote. Déjame preguntarte lo siguiente. ¿Tú sueles asustarte? ¿Tienes temor normalmente? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo tengo miedo, pero el miedo no me paraliza, no me ha paralizado en los momentos en los que he tenido que tomar decisiones que definitivamente a la fecha han traído grandes resultados. Pese a que en esos momentos podía ser amenazada o atacada, la formación que recibí en mi colegio en María Auxiliador, en la universidad, la formación que recibía en la oficina de control interno en Ayacucho, me dio por lo menos el conocimiento y la fortaleza para poder decidir en circunstancias difíciles y en entornos plagados de corrupción que me dieron la fuerza de tomar decisiones fundamentales como, por ejemplo, haber declarado compleja la investigación de la centralita a nivel de investigación preliminar a horas de que venciera, cuando habían permitido pasar meses fiscales anteriores sin hacer ningún acto de investigación con la carpeta paralizada y paradójicamente llego en un momento en el que la carpeta había regresado a la ciudad de Lima. Quedaban horas y lo declaré complejo. Si esa investigación se archivaba en ese momento, como se esperaba, nada de lo que se conoce hoy se hubiera sabido. Ahora, tú, con tu juventud, has tomado una decisión singular que es enfrentarte al poder. O sea, has tenido un entredicho con el ministro, has tenido un entredicho que era en ese momento el doctor Figalo, has tenido un entredicho con el presidente de la República porque te has enfrentado criticando la posición de él. Contra la Contraloría de la República también has tenido un entredicho ahí públicamente. Te ha reclamado de hechos. En esa situación, digamos, tú has dejado de ser procuradora, ahora estás fuera de la procuraduría y tú tenías asignada una seguridad para protegerte y algunas personas quizás no entiendan por qué tenías una seguridad. Tenías cuatro personas que estaban asignadas a ti para que te cuidaran. ¿Por qué tenía el Estado que pagar el cuidado a través de cuatro agentes de la Policía Nacional para tu seguridad? Cuando trabajé como fiscal en Chimbote, en la Fiscalía Anticorrupción, fui coordinadora y tuve en mi cargo el caso La Centralita. Cuando llevé esta investigación y otras que estaban archivándose legalmente y yo las ampliaba, las impedía esos archivos, empecé a recibir amenazas de muerte telefónicas, de mensajes, persecución. Yo dormía todas las noches en casas diferentes por las reiteradas amenazas que había en mi contra. Yo usaba chaleco antibalas, al día siguiente salían en los medios de prensa que yo usaba chaleco antibalas, como para que me den un disparo directo en la cabeza. Dormía en la casa de la autora Nancy Moreno, al día siguiente salía en los medios. Me llegaban mensajes y me decían, ¿crees que por qué estás con ella? Porque la policía te cuida, te vas a salvar. He vivido circunstancias, como le digo, de amenaza, únicamente por cumplir mi función. O sea, yo no estaba haciendo nada extraordinario más que cumplir mi función. Pero lo extraordinario nacía por la zona, porque nadie hacía actos de investigación. Nadie impulsaba como debía esa investigación y muchas otras, porque no solo he visto esa investigación, sino otras emblemáticas y de recursos millonarios que han sido mal utilizados. Cuando yo tuve como último acto, en el caso de la centralita, recibir la declaración del señor Ezequiel Nolasco en el que lo amenazaron, yo comuniqué esta información a la Fiscalía de la Nación. Y ese mismo día salió mi resolución de cambio a la ciudad de Loreto, donde fui ascendida como fiscal superior adjunta anticorrupción, donde también tuve una guerra contra la corrupción, de la cual yo me siento muy orgullosa. O sea, tú eres una persona que ha estado siguiendo a los corruptos en diferentes partes del Perú y has metido a la cárcel a algunas personas? Por supuesto, muchísimas. Como fiscal, como procuradora. ¿Cinco personas, seis personas, ocho? A raíz de esa declaración de complejidad que permitió llegar al estado de la investigación, la centralita y como procuradora, al haber ofrecido, por ejemplo, el colaborador eficaz número uno, le ofrecí yo directamente la información, la recibí yo, de dónde se encontraba y estaba a punto de ser asesinado, de forma tal que fue rescatado del lugar donde se encontraba y fui yo quien la ofrecía al fiscal encargado, a un fiscal en Lima. A raíz de esa declaración, 50 personas han sido incluidas en la investigación y el fiscal, a mérito de esa participación, pidió la prisión preventiva de 50 personas y la variación del señor César Álvarez, los periodistas, de Brujo Juanilo, investigado, y se dictó más o menos 32 órdenes de prisión preventiva. Yo he participado en la audiencia de la prisión preventiva del señor César Álvarez, también se dictó la prisión del señor Martín Belán de Lozio y de muchas personas. Asimismo, y algo que no se sabe mucho, cuando soy nombrada procuradora yo tenía mucho manejo el conocimiento de esta investigación y se me designó también en la Procuraduría de Orden Público para participar en el caso del asesinato del señor Ezequiel Lolasco. Pude participar con ellos ayudando, con lo que conocía, para que pudieran tener, digamos, una participación los procuradores de orden público en esos meses. Tenía una participación directa. Y yo creo que no ha sido una participación indiferente o de ser un adorno, que generalmente los procuradores están acostumbrados a ser vistos como un convidado de piedra, diciendo que el procurador solamente debe pedir la reparación civil y punto. Pero yo les pregunto, si tú no pruebas el delito, ¿de qué reparación civil estás actuando, estás hablando? ¿Qué hacíamos nosotros? Ofrecíamos documentos, pedíamos como oficios, nos constituíamos a los lugares para conversar con los funcionarios, solicitábamos prisiones preventivas, solicitábamos las ampliaciones, solicitamos que se incluya en la investigación la centralita Martín Belán de Lozio, por ejemplo. Tengo que ir a una pausa comercial, Jenny Vilcatoma, y yo quiero dejar la pregunta en el aire para la siguiente secuencia, pero mucha gente se puede preguntar si tú andas armada o no. ¿Tienes un fusil, una pistola, no sé, algo? Vamos a una pausa comercial, nos vas a comentar eso después. En unos segundos, amigos, y regresamos con Jenny Vilcatoma. ¡Gracias!